¡Muy buenos días! ¿Cuánta gente, no? Bueno, os tengo que contar que es una inmensa alegría compartir con todos vosotros la presentación del documental Todo lo que aprendí, historias sobre educación en Palma, Palmilla. Un proyecto que, como vais a poder comprobar, está cargado de emotividad y de historias de superación en las que la educación juega un papel fundamental. En definitiva, vamos a descubrir historias de vida. La idea surgió el verano pasado, en lo que iban a ser vídeos cortos para compartir en redes sociales, pero no hizo falta indagar demasiado para descubrir que el hilo conductor era tan potente que bien merecía darle más presencia y convertir esas vidas en protagonistas de algo más grande. Esas vidas que en breve vamos a descubrir juntos son solo una pequeña muestra de las muchas historias que habitan en Palma, Palmilla. Historias de personas trabajadoras, de jóvenes con sueños por cumplir y de familias que no sientan los prejuicios a su mesa. Gracias infinitas a todos los que han hecho posible todo lo que aprendí por permitirnos acercarnos a vuestras vidas, a vuestro barrio y por enseñarnos que sin conocer no se puede juzgar ni opinar. Hoy es vuestro día, el día del barrio que tanto amáis. Ha sido un inmenso placer y un orgullo, como malagueños, haberos conocido y haber compartido esos ratitos de charla que nos han llenado el corazón de admiración y de respeto. Así que, sin más dilación, disfrutad del estreno de Todo lo que aprendí, Historia sobre Educación, en Palma, Palmilla. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. Gracias. Vamos a dar, ahora yo voy a ir nombrando a los protagonistas, a las personas que han salido aquí. Si no importa, esas personas se ponen de pie y les damos un fuerte abrazo. Yo los voy a nombrar a todos. Hay gente que no ha podido venir, como Mercedes, que comentaba que estudiaba afuera, pero la voy a nombrar, obviamente, y todos, ¿os parece que les demos un fuerte aplauso? Vale, pues venga. Cautartouna, Toñi Vigo, Daniel Urdiales, Antonio Pedraza, Fernando Torres, José Luis Urdiales, Alicia Gutiérrez, Cristina López, Mercedes Parra, Israel Catalayud. Y ahora vamos a seguir un poquito con el acto, que esto no acaba aquí, vamos a darle ya que hemos venido al cine, vamos a hacer un par de cositas más. Entonces, otra cosita que se me ha venido a la cabeza mientras estábamos viéndolo y es un poquito un atraco a mano armada. Si os parece, le voy a pedir que suba a deciros unas palabras al director del documental, que es muy culpable de lo bonito que ha quedado. Así que, por favor, vamos a darle un aplauso muy grande a Jorge Agó. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestro aplauso. El aplauso, en realidad, es para vosotros. Todo lo que aprendí, en realidad, es todo lo que he aprendido yo rodando estas diez historias de estos vecinos de este gran barrio. Y digo gran barrio en mayúsculas porque creo que es lo que puede llegar a ser. Más allá del estigma que tiene el barrio, porque lo tiene, esta pieza queremos que sea la herramienta con la que la generación del Insta y del TikTok pueda saber que este es un barrio como otro cualquiera. Y que todo comienza en casa y todo comienza dentro de uno mismo y todo comienza queriendo. Así que muchísimas gracias y ha sido un placerazo rodar todo esto durante todos estos meses. Ahora, si os parece, vamos a conocer un poquito más de cerca o a que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en el documental a algunos de los participantes. Veis que tenemos aquí unas sillitas. El espacio es limitado, con lo cual, por desgracia, solo vamos a poder invitar a subir a unas cuantas personas. Aún así, yo tengo aquí un micro. Ya me acercaré yo a alguno y los pillaré de imprevisto de los que están sentados. Así que, por favor, voy a invitar a que suban a participar en una pequeña mesa redonda a Daniel Urdiales, Cautartouna, Alicia Gutiérrez, que son tres de los protagonistas. Y, además, los van a acompañar Eva Bautista, que es educadora social de Palma, Palmilla. Y, al igual que he dicho que son solo una representación de los muchos que han participado, la persona que va a subir, que le voy a pedir que también se incorpore, es también parte de un gran colectivo súper importante que ya hemos visto, de educadores, de profesores. A todos, un millón de gracias. Va a subir a participar en esta mesa redonda el antiguo director del Colegio Galmezmol, Pepe López. Bueno, no estáis nerviosos, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? Mira, con el cline, claro, me parece bien. Pues, mira, ¿no se escucha? Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Venga, a ver, las cosas del directo. Bueno, yo voy a ir… Esto va a ser cortito, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, yo le voy a ir haciendo una pregunta a cada uno. Como os digo, como no están todos los que son, luego intentaré hacer participar al resto. Pero me voy a dirigir a ellos. Voy a empezar por coraje, con Daniel. Porque, bueno, conocíamos y tú nos comentabas en el documental que, bueno, que antes de llegar, Daniel es médico, como habéis visto, de llegar hasta ser médico, bueno, pues, que como todos nosotros en la vida, pues, hasta que vimos clara la vocación, tuviste tú otras vocaciones, ¿no? Estuviste en la mili. ¿Cómo fue hasta llegar a ser el médico que eres hoy? Tenemos que irse a un rato aquí, ¿eh? Bueno, primero me va a permitir que haga dos evoluciones. Una, nosotros no hemos hecho nada, no hemos sentado a hablar. El documental es maravilloso, ¿eh? Pero es por el equipo técnico que tenemos aquí, el director y todos los que han trabajado en ello. Y lo segundo que, seguramente, con un poco de humildad, somos todos los que estamos, pero faltan muchísima gente del barrio que debería estar aquí, ¿no? Sobre mis vivencias particulares. Pues sí, yo estudié, he comentado que tuve algunos problemas cuando salte de la EGB al instituto. Y luego, pues, la frase era, o estudias o trabajas. Y entonces, pues, decidí ir a trabajar, trabajé por lo que podía. He sido rotulista, he sido camarero, he sido dibujante de cómic, he sido militar, estuve en la legión, vamos, entonces, así, he hecho alguna cosilla. De hecho, eso me sirvió luego para el baje profesional, ¿no? Una vez que te sacas la carrera, no es solo estudiar, hacer test, sino que después tienes que tener ciertas habilidades sociales, sobre todo en profesiones como educación o medicina, ¿no? Y, bueno, pues, me ha servido, yo creo que todo sirve en la vida, ¿no? Incluso las cosas muy, muy negativas. Ya que la tienes al lado, justo a Eva, me gustaría que ella, como educadora social en el barrio, nos hablara de, bueno, pues, lo que hemos visto, ¿no? La importancia de la educación y cómo trabajáis desde el barrio para fomentarla, para darle vida a tope. Yo primero quiero darle la enhorabuena por el vídeo porque me ha encantado, me ha encantado ver vecinos que han prosperado y que son tan desconocidos para el resto de la ciudad y decir que, mira, yo prácticamente podría ser un vecino de La Palmilla porque llevo 33 años trabajando ahí y he conocido muchísimas familias, sigo conociendo muchísimas familias dentro de la intervención social, que se esfuerzan, se están esforzando a abrir puertas y salir adelante. Y eso realmente nos satisface a todos los que trabajamos allí. En servicios sociales, todas las personas que vienen a trabajar con nosotros, por primera vez, se quedan asombrados de cómo es el barrio y de cómo es la gente de La Palma Palmilla. De verdad que es un barrio que cala en la gente profesional que viene también. Como proyectos educativos que llevamos desde servicios sociales, pues llevamos muchísimos años trabajando en un proyecto que se llama La Aventura de la Vida, con todos los colegios que están aquí ahora mismo representados, Cerro Coronado, Manuel Alto Laguirre, levantad las manos que estáis aquí, Manuel Alto Laguirre, Cerro Coronado, Misioneras Cruzadas, todos estos niños, todos estos niños que como son de sexto, levantaron. Aquí, ¿quién hay ahí? ¿Moreno Villa? ¿Está Cristo? ¡Está muy bien! Con todos estos críos tenemos un proyecto educativo de tercero de primaria a sexto y trabajamos, pues, a través de sesiones lúdicas para que aprendan, pues, aparte de todo lo académico que aprendan en el colegio y muchos otros valores también, intentamos que se conozcan a sí mismos, que sepan tomar decisiones por sí mismos, que entiendan lo que son como individuos y también como colectivos. Y con los padres también tenemos un proyecto educativo que se llama Encuentros con Padres, que realmente son las madres las que suelen venir a esto y donde trabajamos herramientas para que sigan adelante en la educación de sus hijos. Pues, pues, vamos, yo creo que aquí tienen mucho más que contar que nosotros. Y que no se me olvide, porque aquí también tenemos muchos representantes de, ya sean entidades o todos los colegios, que estamos trabajando todos juntos en el plan comunitario dentro de la mesa de educación. Y junto a otras mesas del plan comunitario, como mesa de seguridad, mesa de salud, todas las mesas están trabajando muchísimo para que el barrio prospere y crezca. Qué importante, qué labor más importante. Cuando charlábamos con ellos, yo había una pregunta que siempre hacían, y era el tema de los prejuicios, que lo habéis comentado todos, ¿no? Y en el caso de Alicia, que tiene ascendencia gitana, ¿no? Es de la palmilla. Y yo quiero que nos cuente, bueno, pues, es aquí una patada a la barrera de los estereotipos, que la ha pegado bien fuerte. Vale, entonces, me gustaría, no sé, que nos contaras un poquito cómo es desde el intentar, cada uno de manera individual, el luchar con este tipo de... Hablamos del techo de cristal de la embujero, pero en este caso el techo, digamos, del cristal de la palmilla, podría ser, ¿no? Sí, bueno. Bueno, buenos días a todos. Encantada de ver hoy esa juventud tan bonita de la palmilla. Que para arriba, ¿eh? No os quedéis abajo, para arriba y a luchar. Eso es lo primero, que lo tengo que decir. Y, bueno, en mi caso, el pertenecer un poco a la etnia gitana, mi madre es mestiza, que está por ahí, chana. Y mi abuela, yo soy cuarterona, pero al tener la piel tan blanquita, no se me notaba tanto. Sí es cierto que cuando yo lo decía, se quedaban un poquito así como mirándome de reojo, ¿no? Como, y esta gitana, y tú veras como las dejemos por aquí a ver qué ocurre. Y sí había ese pequeño rechazo. Pero lo importante, y yo siempre lo digo, es luchar con actitud. Es decir, estar orgulloso de lo que eres y de dónde eres, con humildad, sin más prejuicios ni más historia. Únicamente yo decía, soy de La Palma, mi abuela es gitana y tengo descendencia gitana. Sin más, no creo que haya que darle tanto bombo, tanto para lo bueno como para lo malo. Es una actitud, es igual que si yo fuera rubia, o tuviera una verruga en la nariz, o yo qué sé, un juanete en el pie derecho, no pasa nada. He nacido así, soy así. Punto. Correcto. Correcto. ¿Qué? Pues fíjate, Alicia, que tienes justo al lado a Cautan. A mí, no sé si habéis fijado en el documental, cuando Cautan toma la palabra y cuando dice, soy mujer, soy musulmana, he estudiado. Levanta la cabeza. Y me encanta, porque lo hace de manera absolutamente natural. Como, ¿qué? Y creo que ella, bueno, que aquí todos, son un ejemplo de esa actitud de no me conoces, no me juzgues. Cuéntanos un poquito de... Así es, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado y además por haber formado parte de este documental tan necesario. Tan necesario porque desafortunadamente es así. Recalco muchísimo lo de mujer musulmana, porque desafortunadamente no hay que irse tan lejos como en las redes sociales, que actualmente están al alcance de todas las personas. Los memes asociados con el Islam o la mujer musulmana siempre van estereotipados, siempre van manchados de una etiqueta de estigma que las hace sentir como sumisas, como mujer, no tradicional, pero en el sentido de no avanzada en la sociedad. Entonces, por eso yo, con total orgullo, ahora, como decía antes ella, a mí me costó muchísimo reconocer y decir y aceptar que yo vivía en la barriada. Pero llega un momento en el que dices, ostras, ¿te estás dando cuenta de que tú eres un ejemplo contradictorio a las ideas que la sociedad tiene hacia ti? Pues entonces esto lo tengo que utilizar de alguna manera. Pues tan simple como aceptarlo. O sea, es tan simple como aceptar que eres una mujer musulmana de origen inmigrante y que ha llegado donde está gracias a los valores que se han inculcado desde casa y de muchas actividades desde pequeñas que se han hecho desde la barriada. Aprovecho para decir que Carlos forma parte de mi infancia. Yo estudié en el Cerro Coronado, yo vine desde Barcelona con los ocho años, entonces hacíamos actividades extraescolares lúdicas en la ludoteca del Centro Ciudadano Vallinclán. Y Carlos lo reconocí un día saliendo del Centro Ciudadano, porque soy trabajadora social y he estado dos años trabajando en el Centro Ciudadano de la zona. Entonces un día lo vi y le dije, Carlos, me acuerdo de ti. Formas parte de mi infancia porque en la ludoteca tú estabas animándonos con muchas preguntas, reflexiones que de verdad que a día de hoy me sigo acordando de ellas. Pienso que son acciones muy necesarias que te hacen reflexionar y pensar cómo quieres orientar tu futuro. Así que gracias, Carlos. Pues mira, que justo hablaba ahora mismo Cauta precisamente de lo importante que es hacer vida en el barrio y de participar en las actividades que nos proponen las distintas asociaciones, ¿verdad? Pues hay una persona que es de estas que no hemos podido subir aquí a la mesa que se ha apuntado a un bombardeo. O sea, a un bombardeo que crea un equipo de baloncesto, ¿vale? Entonces, y quiero que, mamá, un equipo de baloncesto que estaba inbroda en aquel momento, que la apoyaba, que en paz descanse, o sea, que sí que lo movieron bastante. O sea, Cristina, quiero que me cuente, ahora te pones de pie, por favor, porque te vea todo el mundo. Que me cuente eso. ¿Cómo ves tú de importante participar en la vida del barrio? Muchísimo. Porque creo que hay mucha gente que tiene voz, que tiene ideas, pero cuando está en un barrio humilde, que además se dice toda la gente muy trabajadora, pues por norma general no se tiene tantas aspiraciones. Yo era una persona que no tenía límite, no tenía fin, y entonces me encontré con herramientas que gracias que teníamos esas herramientas, como el proyecto hogar, como la ludoteca, como así, con Marisa, que Marisa para mí ha sido, vaya, muy importante también. No sé si estará por aquí. Y nos daban esas herramientas en las cuales nos decían, propone ideas, que no hay límite, ¿vale? Pues no hay límite, pues vamos a proponer ideas. Vamos a la mesa de juventud, vamos a todos estos talleres, vamos a hacer, bueno, es que hay tantas cosas que hemos hecho, por ejemplo, a través de así con los niños, hacíamos Halloween, nos íbamos al hospital, hemos llegado y al hospital de Málaga, hasta con los niños en el hospital y hacer cuentacuentos. O sea, son tantas cosas que se han hecho. Y lo del baloncesto, pues, ¿qué hacemos las mujeres? Que no hacemos nada, ¿qué proponemos? Y yo siempre he jugado fútbol y estaba ya un poquito cansada del fútbol, porque además ser de La Palma y encima ser mujer, era como tú, ¿qué haces aquí, no? Y tenía ganas de probar baloncesto, así fue un poco la idea. ¿Y por qué no hacemos un equipo de baloncesto femenino? Ah, pues bueno, ¿y cómo lo haríamos? Pues yo busco gente, se busca gente y se va comunicando. Se comunica, nos deja en un campo de fútbol, en el colegio, el Galvez, bueno, el que ahora es la zona del distrito, José Macías, exactamente. Y se nos deja jugar, se viene y broda y nos dice, os vamos a financiar con un equipo, una equipación, que guay, hasta que nos ponen entrador y competimos, competimos. Y la verdad es que fue un proyecto muy, muy chulo, que se fue un poco perdiendo en el tiempo, pero que fue una experiencia brutal. Y jugar con gente del barrio y niñas que estábamos ahí todos los días, porque además cuando ya compite es muchas veces en semana, que no es algo ocasionado. Fue un poco así. Muchas gracias. Pues mira, hablando también de eso, pues de lo que estamos hablando hoy de barrio, hay otra persona que estaba también sentada, que hay una cosita, si habéis fijado en el documental, hablaba de cómo ella había incorporado a su vida los valores que le aportaban y que había su experiencia vital y su experiencia profesional con los niños, le había hecho ver que había ciertas cosas que tenía casi que ponerlo en su piel para transmitirlo y desechar aquello que creía que no le aportaba. Así que, Toñi, ponte de pie, guapa. Bueno, yo creía que me libraba, pero creo que no. Esto yo tengo mis cositas, me las guardo. Hemos empezado todo, pues, dando gracias. Yo no quiero empezar de forma distinta. Creo que se ha hecho una gran labor. La gente que vino a grabar fue magnífica. Me sentí muy a gusto. No recordaba que hubiese dicho tanto porque hablaba desde el corazón. Voy a intentar hacerlo aquí también. Bien, es verdad que el barrio está integrado en mi dimensión personal y actualmente en mi proyecto de vida. Yo me levanto todas las mañanas con ilusión porque estoy en el lugar que me gusta estar, que he tenido esa gran suerte y porque, bueno, ellos son los que a mí me mueven, los niños de nuestro barrio. ¿Por qué me mueven los niños del barrio? Bueno, pues, yo creo que porque he tenido también referentes del barrio que han hecho ver en mí que el futuro está en ellos. El documental, yo estaba ahí, estaba emocionada. Han sido muchas sensaciones las que he vivido. Emociones muy distintas. Me han salido reflexiones también. Todos destacábamos la importancia de la primera escuela, que es la familia. Y todos hemos hablado de los maestros que hemos tenido, de los colegios. Y, bueno, se ha visto ahí muy reflejado. Nos faltan recursos, nos faltan estrategias, nos falta entusiasmo, ilusión. ¿Para qué? Pues para que todos los que están aquí, que son de la palmilla, yo también, sigo siendo de la palmilla a todos lados siempre, nunca me ha dado vergüenza porque mi identidad es esa. Actualmente, estoy más tiempo en el barrio, como Eva, que fuera de él. Y mis niños forman parte de... Importante transmitir que hay otro tipo de valores que son necesarios para ir creciendo, que hay que ser agradecidos, que en el barrio hay muchas cosas que no nos gustan y que las tratamos a diario, pero que va a depender de nosotros el darle otro giro. Y, bueno, pues en ello estamos. Seguimos luchando por un barrio magnífico. Y esto hace ver que en el barrio de la palmilla hay mucha gente apañada. Yo me he identificado mucho con lo que has dicho porque me estaba acordando de compañeros míos que son policías, farmacéuticos, administrativos y no solo titulaciones, también hace falta fontaneros, electricistas, que también los hay, ¿eh? Pero, ante todo, buenas personas. Y ese es el primer título que tenemos que conseguir. Y ese es el primer título que yo hablo a diario con todos ellos, los que están ahí, que son parte de mi motor de vida. Toñi apuntaba, y lo apuntan, como ha comentado ella, la importancia de las familias, ¿verdad? De lo que tenemos en casa y de cómo ahí está la primera semilla que hay que plantar. Y otra persona de las que participan y que hace mención a esa familia, y además era una familia muy numerosa, que son ejemplos también de cómo las adversidades hacen que una familia que tiene un núcleo importante y bien asentado tira para adelante unida. y yo quiero que Fernando, que me mira y se ríe, como diciendo, ya está, ya me ha pillado, nos cuente cómo es de importante la familia y cómo que Fernando, y ahora igual que Antonio, igual que Israel, que está ahí sentado, que tienen su empresa, señores, que la habéis visto, ¿verdad? Otro ejemplo de lo que hemos dicho, de superación y de que si quiero, pues puedo o lo tendré más fácil. Pero esa familia, Fernando, ¿qué tienes que contarme? Que está ahí Carlos también, que es tu hermana. Buena. Primero voy a daros las gracias también por lo documental, qué bonito. Me parezco a Gerard Butler, ese es el actor. Ya me ha llamado Antonio Bandera para la siguiente película. Mirad, yo, muchos nos conoceréis, a Lolo, del fútbol, a mi hermano Carlos, a mí, yo soy el ocho de nueve hermanos. Cuando tenía ocho añitos, por desgracia, se murió mi madre. Y a mí me criaron mis hermanos. Mi hermano Carlos, mi hermana Lely, pues todo. Lo primero que, me acuerdo una anécdota que un día iba sin camiseta por la calle en verano, allí en la plazoleta, y mi hermano me dijo, ¿tienes camiseta? Sí, pues póntela. Respeto. A un hombre mayor le dije, ¿por qué tú? Y me dice, no, usted. Respeto, respeto. Respeto. Estudiar. Somos de la palmilla. Voy a mencionar una cosa, que a lo mejor, aquí estamos todos diciendo que si somos abogados, que si estudiamos para no sé qué. En la palmilla hay mucha gente que se busca la vida. Todos, en la palmilla no, en general en el mundo, todos no podemos estudiar, o todos no tenemos la capacidad de estudiar, o de ser simplemente fontaneros. yo soy pintor, mi padre era Pedro, el pintor. Yo he entrado en el 90% de las casas de la palmilla. Y yo y Carlos y hemos empapelado, y hemos blanqueado, y todas estas cositas. y hay gente que se dedica pues a buscarse la vida, a vender cositas que no se deben de vender, a hacer cositas que no se deben de hacer, y también debemos de respetarlas, e intentar, ustedes que podéis, ayudar a cambiar eso, que es muy difícil, porque una vez que se entra en ese mundo es muy fácil ganar dinero, y también tenemos que acordarnos de ello, porque forman parte de nuestra palma de palmilla. ¿Vale? Daros las gracias. Os voy a decir una cosa, yo tengo amigos futbolistas, conmigo ha estado Brian Díaz, este que está en el Madrid, tengo, por ejemplo, un amigo mío es Fernan, es del Baja, que es un crack, mira todo lo que aguanto, y ahí están los mujeres. Y tengo amigos que están en la cárcel, y son amigos míos, y no porque estén en la cárcel no van a ser amigos míos. Y seguro que la mayoría también conocéis algunos. Así que, por mi parte, daros las gracias por todo. Aquí está mi familia, bien la he traído para que lo vean, y mira, mi Fernando es futbolista profesional de Furozala, y profesor, y mi hija está estudiando pedagogía, mi mujer es asistente de clínica, y yo, pues tengo una empresilla y soy un trabajador como todos ustedes. Muchas gracias. Estás justo al lado, estás justo al lado de Antonio, que agacha la cabecilla, no te des vergüenza. Muy breve, Antonio. Sí, es muy breve. Si es que yo no puedo evitar que hableis todo, por Dios, que me veáis, veáis, por favor. Solo quiero que, aunque ya lo han visto en el documental, pero que le eche, que es vuestro día, el día del horario. Soy poco de hablar, ¿sabes? Todo muy bonito, agradecido todo el esfuerzo que hacéis, muchas gracias. No te puedo decir más, pero bueno. Venga, y ya el último que me queda de los que están ahí, es Israel. Bueno. Que además estamos muy cerquita, que tiene un restaurante maravilloso. Aquí al lado, aquí al lado está. Vamos al ladito, ¿vale? Estáis todos invitados. Ante todo, dar las gracias por dar visibilidad al barrio, a todos, que si es bien sabido que estamos muy estematizados, que se sabe, bueno, no está bien visto. Si eres fuera del barrio, no estamos bien visto, normalmente. Pero bueno, por suerte se va cambiando, se va, no sé cómo explicarlo, poco a poco se va mejorando ese aspecto. Yo como he dicho bien en el vídeo, si bien he vivido mucho fuera del barrio también por mis amistades, tú cuando eres pequeño y le dices que eres de la palmilla a palma, tus amistades no quieren ir, no venían, le tienen miedo, hasta que tú bien le demuestras que allí no te come, no te muere nadie, es un barrio normal. Poco a poco se va viendo. Y no sé, qué más decir, así, no sé, estoy muy nervioso. Estupendamente. Muchas gracias, muchas gracias a todos que sé que ha sido un poquito ataco a mano armada, pero lo tenía que hacer así para que no escaparais. Me falta por intervenir una persona que a la cosa hecha lo he dejado para el final. Porque hemos hablado de la educación en casa, de Eva nos ha contado la educación desde el barrio y Toñi, por ejemplo, ha apuntado la importancia de la educación en las escuelas, en qué papel juega en la escuela, en nuestra construcción de individuos, como individuos, que muchos que estáis aquí pues lo sabéis, porque sois profesores, porque trabajáis con el futuro, ¿verdad? entonces sí que me gustaría conocer la opinión de Pepe López que ha sido director del colegio Pepe, del colegio Galvemos, Galvemos, perdón, los nervios también a mí, que nos comentara qué papel juega la escuela y cómo crees, porque aquí hemos escuchado también gente que ya hace años que dejó el colegio, pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tus charlas con el resto de compañeros, ¿cómo crees que ha evolucionado la educación en estos años? Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer que hayáis puesto el foco, que hayáis puesto a la luz pública un barrio normal. Criticar es fácil, lo difícil es hacer y el colectivo docente ha hecho mucho por el barrio, si bien ha permanecido casi siempre en una segunda posición. Nuestros centros han sido centros muy familiares, no hay mayor pobreza que la pobreza cultural y ahí es donde los maestros pues hemos intentado de ir rescatando a esos niños y niñas que se sentían a gustos. Para mí era un orgullo que la mayoría de los niños y niñas del colegio iban solos al colegio, nadie les tenía, se levantaban solos, se vestían e iban al colegio porque estaban a gusto y nosotros hemos intentado de visibilizar ante el resto de la ciudad pues los niños de Palma-Palmilla. Los niños nuestros no iban a los colegios a entretenerse, iban a educarse y realmente pues han sentido un apego hacia los centros. Me siento muy contento de que la mayoría de los que habéis hablado pues recordáis con cariño vuestra estancia en los colegios. Realmente la figura de los profesionales que han desempeñado su labor en Palma-Palmilla es de, si le ponemos nota, de 10. Realmente después, posteriormente, se han ido mejorando la figura con los puestos de carácter singular, con que hubiese una voluntariedad. Toñi hacía mención que ella está donde quiere, pues hoy día los maestros de Palma-Palmilla están donde quieren desempeñar su labor y eso es fundamental porque realmente trabajan más a gusto. Los niños, los niños son niños, pero niños donde prima es la familia y las familias se han integrado en los centros de Palma-Palmilla. Es muy normal que acudan a los centros con total normalidad. No es el miedo a que venga el padre, venga la madre, el padre y la madre van de motu propio o porque lo hemos llamado porque son parte fundamental en la formación de esos niños y eso es de agradecer. Yo recuerdo al principio cuando sacábamos a los niños, recuerdo a una granja escuela que se había montado en la misericordia, los niños pasaban tres días allí y la primera sorpresa decía una cama para mí. O sea, se extrañaban de que fuera una cama para él solo o agua caliente sin casillo. fijaros a dónde me estoy remontando porque es que detrás de esos bloques pues había muchas realidades sociales y esas realidades sociales la escuela ha ayudado también a normalizarla. Se le ha abierto los ojos a muchos niños que se han sentido partícipes de que su esfuerzo era fundamental para llegar a hacer algo. el que tenga y haya médicos el que haya trabajadoras sociales el que haya profesiones de todo tipo pues honra a un barrio donde se ha estigmatizado demasiado donde se ha generalizado el rechazo ante situaciones concretas. Fue un boom la entrada de la droga en el barrio fue un boom la entrada de la inmigración sin embargo se sobrevive se adapta y se da normalidad a cosas cuando se le saca de contexto. Por eso digo es muy orgulloso las familias con las cuales nos relacionamos y que valoran la labor de los colegios y los institutos y todo eso es algo de lo que me siento orgulloso. Han sido 36 años yendo todos los días al barrio y participando en la actividad del barrio un barrio que no solo han sido los colegios han sido los servicios sociales a través de los programas que desarrollaban han sido las ONG que han ido sumándose a la labor que se realizaba yo creo que no había un barrio donde tuviera más organizaciones que dieran apoyo escolar y todo eso los niños lo han valorado y lo han puesto se han sentido orgullosos de todo ello y no se me queda añadir más. pues gracias quería añadir una cosilla porque es verdad que todo lo que hemos visto tiene que ver con el esfuerzo tenemos que entender que tanto los profesores las entidades los servicios sociales todas las personas que trabajamos en el barrio sabemos que y los niños de esta barriada y las familias sabemos que hay cosas todavía que tenemos que cambiar y hay muchas cosas por las que luchar todavía como en cualquier barrio pero hay cosas que no nos gustan cuando trabajamos con los niños y estoy muy de acuerdo con lo que dice Toñi tenemos que saber elegir en qué barrio queremos vivir y también que el cambio venga por nosotros mismos no solamente por las personas que trabajamos en el barrio sino por los propios vecinos del barrio y conseguir esta barriada que todo el mundo quiere y eso se lo tengo que decir a los niños que ellos son también protagonistas y lo hacemos en la ludoteca muchas veces ¿qué no nos gusta del barrio? pues esto, esto y esto pues el primero que lo puedes cambiar eres tú primero no hablando mal de tu barriada no diciendo en la barriada bueno pues hay muchas cosas que ocurren mal pues promocionando lo que nos gusta ¿vale? y luchando por ello así que entre todos podemos conseguir muchas más cosas ¿de acuerdo? me gustaría dar muchas gracias también a todos los directores que nos acompañan como Pepe que han estado trabajando toda la vida como Julio Tomás Ana que han estado trabajando toda la vida en el barrio y que bueno ahora están en otros lugares pero creo que ellos también llevan aquí la palma en el corazón ¿vale? bueno pues muchísimas gracias a todos vamos a ir poniendo el punto final a la jornada pero la persona que va a ser la encargada de poner la guinda al día va a ser si no le importa subir un momentito a Francisco Javier Pomare que es el concejal del área de Derecho Social e Igualdad Acesibilidad Política Inclusiva y Vivienda y presidente de la Junta de Distrito Palma Palmilla muchas gracias a todos Bueno muchísimas gracias hoy toca dar las gracias a muchísima gente gracias por venir gracias a todos los colegios que habéis asistido y a los profesores y a los directores por traer a los chicos este esfuerzo creo que ha merecido la pena esto es un material además que vaya a poder trabajar en el aula y trabajar en el colegio pero creo que está bien y era nuestra intención que estuviera gracias a los directores a los antiguos directores que estáis aquí mucha gente y profesores a las entidades sociales que estáis aquí que trabajáis todo ese tema educativo también durante todo el año en las actividades transescolares que hacéis con los chicos las chicas del barrio complementando lo que hacen los centros educativos agradecer sobre todo a mis compañeras del equipo del ayuntamiento que aquí están Lorena Doña y Rosa del Mar Rodríguez bueno algún día también podría decir el equipo de gobierno pero a mis compañeras que concejalas que han querido estar aquí acompañándonos a mis consejeros también de los distintos partidos que están aquí también de del distrito que estamos diciéndolo todos que nos ha gustado mucho y a todo el equipo del área y de servicios sociales que están aquí a la gente del distrito a Carlos a la gente de Proyecto Hogar bueno muchísima gente se ha volcado aquí para que esto fuera posible ¿no? y bueno y sobre todo a la empresa la madre de Beatle porque cuando nos reunimos con ellos nos dijeron jo lo que está saliendo es que era así nosotros le habíamos cargado un tema educativo sin darle muchas pistas pero la idea era buscar gente que tenía referencias educativas y de alguna manera vosotros tuvierais alguna referencia no solo los famosos de por sí el que canta el que baila el que juega al fútbol que efectivamente también son referentes pero tener otro referente ¿no? gente que ha pasado esa historia entonces claro cuando ellos han trabajado esta historia cuando han puesto la cámara cuando efectivamente se han encontrado con esta movida porque dicen bueno es que será un documental precioso y una historia fijaos chicos que lo más importante que todos ellos decían estos 10 grandes personajes decían lo felices que eran cuando tenían vuestra edad el recuerdo tan bonito que tenían cuando estaban en el colegio lo felices que eran en ese momento por jugar con los compañeros lo que estaban aprendiendo por lo que estaban en casa es decir fijaos que cuando uno se hace mayor es decir ¿cómo recuerdas ese aspecto? no es que te vuelvas más sábio y más maestro yo creo que nos volvemos más alumnos con la edad entonces eso es lo que hay que transmitiros que aprovechéis este momento que estáis en lo mejor de vuestra vida que estáis en los colegios que es donde mejor se pasa que disfrutéis el momento disfrutéis de los compañeros de la educación del patio del colegio de las actividades extraescolares de la gente que os rodea de la familia de verdad vivirlo recrearlo disfrutarlo que es vuestro momento y que nadie nadie ni por los prejuicios ni por el tipo ni nadie os puede quitar ese momento y estregar lo que os da la vida y sobre todo gracias a las diez personas que os habéis desnudado no sabéis lo importante que esto para el barrio yo creo que es muy fuerte porque es difícil encontrar gente que sea capaz tan valiente como vosotros de desnudarse y contar su historia pero que para ellos y sobre todo para los que trabajamos en el barrio porque envían las cosas esto es lo que nos da vida esto es lo que hace que tengamos ilusión historias de vida historias de vida reales no inventadas historias de vida reales vuestra historia es preciosa y vosotros sois maravillosos y vosotros sois gente sencilla que se vuelve extraordinaria simplemente cuando le cuenta a la gente como ha vivido y lo que es hoy en día muchas gracias por ser palmiero y viva la palma palmilla ¡Gracias!